El principio 6, el último de los principios, tiene que ver con algo fundamental para nuestros aulas. No existe aprendizaje si no hay memoria y o no hay atención. No hay aprendizaje nuevo sin algún tipo de memoria, alguna forma de atención. La mayor parte del aprendizaje escolar requiere de sistemas de memoria de corto plazo, de memoria de trabajo, memoria de largo plazo, que todos funcionen súper bien. Y de varios sistemas de atención, de orientación y la atención de funciones ejecutivas. La decisión, yo voy a tomar la decisión de enfocar en algo, aunque algo más me atrae la atención. El problema es que muchas veces nosotros no estamos conscientes de la atención que estamos o no estamos prestando. Y eso explica, por ejemplo, que el aprendizaje que está relacionado a habituación puede ser que no caes en cuenta en la manera que te duchas o cómo comes o los hábitos de sueño que tienes, por ejemplo. Hay cosas que no prestas atención consciente para aprender, pero sí estás prestando atención, aunque no está en un espectro de atención de conciencia tuya. Y lo lindo de eso de memoria de atención es que también nos ayuda como un filtro para elegir estrategias o actividades en la clase. Por ejemplo, no sabían esto antes. Semelman y sus colegas no sabían que sus mejores prácticas, cuando sugirieron que las actividades que tienen por lo menos uno, y si es posible, todas esas características, aprenden más rápido, mejor los estudiantes, pero cuando tú analizas esta lista, la razón por la cual que funciona es porque estimula atención o memoria. Por ejemplo, cuando estás centrado en el estudiante, eso es atención. Cuando son experienciales, atención. Cuando son holísticas, atención y memoria. Auténticas, memoria. Expresivas, también memoria. Entonces, si revisas la lista esto, se puede servir este, acordar. Cuando yo decido, cuando yo estoy tratando de pensar qué puede ser una buena actividad de clases, basado en mi objetivo, yo elige algunas estrategias o algunas actividades. Puedes utilizar este filtro como una buena manera de elegir las actividades. Si no es colaborativo, democrática, cognitivo, desarrollo, constructivista, si no es ninguno de esos, no lo hagas. Por ejemplo, cátedra, no sé si tiene algunas de esas características, pero sí sé que, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas. Es casi todo eso, estudio de casos, casi todo eso, debate, casi todo eso, ¿no? Es por eso. Cuando los laboratorios neoscientíficos nos confirman la importancia de memoria y aprendizaje y nos confirman la importancia de los distintos tipos de atención en el aula, nosotros como docentes, muchos de nosotros sabemos eso por instinto, pero hay que ser súper conscientes de usar esa información para enseñar mejor.